Hola, mi nombre es Cecilia Sanzonetti Tinnoco, hija de un italiano y una costarricense, pero 100% de los dos. Mi padre, el nombre de mi padre era Vito Sanzonetti, el fundador de San Vito, de esa colonia tan linda que está aquí abajo. Esta idea nació de una historia de amor. En realidad mis padres se conocieron antes de la Segunda Guerra Mundial y se enamoraron y se escribieron. Se escribieron por siete años, aunque ustedes no lo crean, y se vieron un ratito en un baile, nada más. Bueno, empezó la guerra y se seguían escribiendo y así siguieron hasta que esperaron que se acabara la guerra y que pudieran salir, ya que Italia había perdido. No podía salir mi padre. Bueno, toda una odisea. Terminaron casándose. Cuando vino papá aquí a Costa Rica con mamá, ya mis hermanas habían nacido y todo, vio, conocer bien este país, vio lo lindo y fértil que es. Comentándole eso a mi abuelo, mi abuelo dijo, ¿y por qué no hacemos una colonia? Toda la gente en Italia estaba terriblemente pobre, aún los que tenían plata no tenían qué hacer con ella. Y no había qué comer, no había nada. Y entonces empezaron a pensar en hacer una colonia. Y la verdad que hubo sudor y sangre aquí. Por eso la iglesita dice a los que dieron y no vieron. Esa es la frase que quiso poner mi papá con su gran dolor que tuvo, ya que cuando decidió venirse a hacer la colonia y dejar la marina militar, que él era un oficial de marina y daba clases a los cadetes, decidió dejar eso para empezar esta gran aventura, venirse al otro lado del mar, durando más de un mes en barco, y dejándolo todo sin saber si iban a volver. Y así juntó la gente. ¿Por qué puso a los que dieron y no vieron? Y quiso hacer esta capillita como en honor a todo este gran sacrificio. Y sobre todo al primero que se sacrificó, que fue su hermano. Su hermano querido le dijo, tenían apenas un año de diferencia, le dijo, Vito, yo no te dejo hacer esto, esto solo, yo te acompaño. Era recién casado, él también, también tenía dos hijas, y se vino con él. Llegaron a Costa Rica, hablaron con el presidente, con todo, todo lo que tenían que hablar, y el gobierno les ofreció, el gobierno les ofrece dos lugares, claro, de frontera a frontera. Y les ofrece, precisamente los chiles Oupala, o aquí. Y les gustó más este clima. Aunque yo lo llamo cielo roto, porque aquí llueve siempre. Pero no es tan húmedo como allá, y tienen la altura, tienen mil metros. Lo cual resulta muy bueno para el café. ¿Qué era la meta de ellos? ¿Qué había en ese tiempo? ¿Café o ganado? Y mientras tanto, había que ayudar a vivir a toda esta gente, porque meterse en una montaña era bien difícil en esos tiempos. Imagínense que para llegar aquí, se necesitaban tres días. Ustedes tenían que irse a Punta Arenas, luego coger un bote, una lancha, y llegar a Golfito. Luego pedirle a la United Food Company, o los de las Bananos, que los llevaran a Villanelle, en un trencito que tenían pequeñito donde jalaban el banano. Y ahí, mula para arriba, por Villanelle y qué sé yo, todo este camino que era de mula. Bueno, entonces eran tres días. Había que acampar. Y así me trajeron a mí la primera vez, cuando tenía yo solo tres meses. Porque mi padre quiso demostrar que él también traía a sus hijos menores. No trajo a mis hermanas mayores, pero sí trajo a lo más difícil. A mí, mi hermano de dos años, y a mí de tres meses. Y obviamente venía mamá, lógicamente. Entonces, de ahí ahí guindando en la mula, en un pañuelo, ahí veníamos. Pues esta fue la historia. Fue bastante difícil y bastante duro. Porque la gente, digamos, ni los maestros, ni los médicos, ni los sacerdotes, o sea, nadie quería venir aquí. Es más, de hecho, lo llamaban el infierno verde. O sea, porque eran muy duros. Los barriales eran tan grandes, tan hondos, tan profundos, tan gigantes, que cuando traían la comida, amarraban la comida, la harina importantísima para los italianos, hacer la pasta y el pan, y la sal en los cachos de los bueyes. Porque eran tales, se hundían. Era la única manera que llegara viva la harina aquí. Y así fueron haciendo y construyendo puentes, porque había que pasar cada río por dentro. Se trajeron a los maestros de Italia, a las monjitas, decidieron que sí. Y se les donó la escuela María Auxiliadora al pueblo. Y que las monjitas, y esa fue la primera escuela que hubo aquí por años, y muy buena, y sigue siendo una escuela increíble. La escuela María Auxiliadora. Luego se fundó también un colegio. ¿Por qué se llama Humberto Meloni? Porque Humberto Meloni fue el primer sacerdote que quiso venir aquí. Y italiano también, también vino del otro lado del mundo. Y él se desesperaba. De hecho fue él, y que lo llamó el infierno verde. Se trajeron escuelas, colegios. Benefició a la zona inmensamente, porque la zona sur siempre es más rezagada, ¿verdad? Y cuesta mucho. Aquí existía Villanelli, pero era un pueblo muy pequeño y que se había formado de, bueno, tenía su formación ahí, gente que se fue a acampar ahí, bueno, como sea. Pero se abrió una gran zona y por eso llegó a ser Cabeza de Cantón. Y es Cabeza de Cantón. Cabeza de Cantón. Cuando ya iba a estar el bendito café, no había cómo sacarlo. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces se va, papá, para hablar con Don Chico, creo que en ese momento era Don Chico Orlich. Don Vito, no sé qué hacer. Lo único que tengo son 300 mil dólares para darle. Usted verá si le alcanza para construir una carretera de San Vito a Agua Buena o un aeropuerto. Mi tío, este señor que murió a los seis meses de empezar, era ingeniero. Sobrevolando la zona dijo, este es un lugar especial para un aeropuerto. De hecho, es uno de los mejores diseñados por la posición, porque no van a pegar con una montaña. Como chocó él, irónicamente, lo chocaron en Agua Buena, que tiene una montaña al final. Bueno, entonces, digo, bueno, aquí es haciendo el aeropuerto. Digo, hago el aeropuerto. Se vino y habló con todos los colonos, chicos, italianos, lo que fuera. Dice, aquí o nos juntamos todos o nos, o fallamos todos. Entonces, creo que fueron seis semanas. En solo seis semanas se construyó el aeropuerto a mano, a mano. Toda la gente se unió, como hermanos que son siempre, y se hizo el aeropuerto. Día y noche trabajaban. Ponían, no sé con qué alumbraban, pero día y noche, porque les surgía. El café se iba a poner, ya, 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 había que cogerlo y mandarlo. Y así, este aeropuerto es más grande que lo normal también, porque necesitaban un avión más grande. Entonces, de ahí es el DC-3 que logró llegar aquí, de Laxa, me parece que era. Y así, sacaron el café y llegó el primer ganado. Así llegaba el ganado el avión. ¡Gracias! 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 La sociedad tenía un terreno que es donde creo que muy pronto va a estar la UNED, que espero que sea bien rápido y que me oiga Don Rodrigo. Ese terreno era una finca de café muy buena. Mi padre, lógicamente, estaba triste porque decía, los colonos, los pioneros, todos surgieron. Todo el que trabajó, tico, italiano, franjero, lo que quieran, todos surgieron. Todos tuvieron su casa, su finca, todos. Pero todavía no había llegado el tiempo de devolver el dinero que la gente prestó después de la guerra para que se iniciara una colonia. Y nunca lo devolvieron. A los que dieron y no vieron. Entonces, este director dijo, no, ahora, esta finca, a usted no se le paga hace no sé cuántos años, y esta finca queda para usted. Entonces, él recibe esta finca y en ese momento sube el café. ¿Qué pasa? De ahí invierte y compra esto. Pero ya se había acabado la colonización y de ahí nace esta finca. Y de ahí él decide, la primera cosa es voy a hacer una iglesita, voy a hacer una capillita, como honor a toda esa gente, porque hubo colonos que se murieron en el trabajo y qué sé yo. Y entonces, no solo eso, pues tanto que pasó aquí. Y así se dio. 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 Gracias.